¡Ey! ¡Muy buenas a todos mis lindos! ¡Ay cabrón que estoy apuntando para abajo! Que se está escuchando ¡Ey! ¡Estamos en un nuevo video de Hard Life! ¿Dónde? Vamos a... Nos dejamos en la parte super anterior de hace dos semanas En esta parte donde tenemos que ir aquí Luego irnos por acá Y luego nos van a atacar unos hijos de su fruta madre Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy no sé qué vamos a hacer más que matar unos pinches zombies Zombies, no, estas cositas cagazónicas Bueno, por mí cáiganse solas, por mí no hay pedo ¡Ay wey! Por mí la neta cáiganse sola ¡Hijas de fruta! Lo malo que en este juego no se puede... No se puede hacer zoom ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paramos! ¡Vamos! ¡Aplaudan! 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 Que Siler ya empezó a manquear Ya empezamos super ultra mega bien Vámonos otra vez ¡Ay Dios mío! ¿Por qué me tiene que pasar eso wey? ¿Por qué? ¡Ay la verga! ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja! ¡No me chingues! ¡La cabeza, la cabeza! ¿Cómo le quedó? ¡Vámonos! ¡Ay wey! Bueno Ahora, decía Salen de ahí los muy puñetas Lo malo es que nos van a atacar cuando estén abajo Los muy puñetas A ver si le alcanzo a tirar desde aquí Pero bueno Vamos a cantar una canción, ¿no? Para motivar este... Este puto diaco A ver, espero caigan en el... ¡Ay! Caigo en el agua y también me parto toda la jeta wey Vamos a cantar una canción que ustedes recordarán muy bien Si es que no me meten copyright Mucho, mucho copyright gracias a... Gracias a... Va, va, va así Hacerme un petardo Tu, 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 tu Mi nombre es Ricardo Tengo la gacha corta ¡Ay wey! Casi me caigo Y tengo los huevos largos Hacerme un petardo ¡Puta madre! Me estoy cañando ¡Ay wey! Mi nombre es Ricardo Tengo la gacha corta Y tengo los huevos largos Te vas a tomar Las pelotas Hacerme un... En las pelotas Os vas a tomar Un vaso de conca Y vos de tomar La... ¡Ah! ¡Alejate, alejate! No mames Me salvó eso Me salvó eso Y vos de tomar La última gota De mi chota Ya pueden cerrar el video Gracias por sintonizarnos el día de hoy Gracias por escucharme Desafinar a sus oídos Se los agradezco muchísimo Y un saludo a todos Y nos vemos en el próximo can... No se creen ¡Déjenme puñetas! Canto bien horrible El que me adivine esa canción Se va a llevar un regarrote Así se los digo Un pinche regarrote Que les... ¡Ay, ay, 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 ay Si te vi, puñetas, si te vi A chingar a tu madre Un regarrote que les va a encantar tanto A ver, allá arriba hay algo super ultra Fantástico ¡Ay! Ya no tengo vida, güey No mames A ver, agárrala Se expone que... Tengo... ¡Ay, Dios mío! Que... Meter una... A ver... A ver, te la agarras Ah, bueno, les voy a contar No sé si... Mejor les cuento esto Tengo algo que contarles Pero mejor se los cuento en... El... Legend of Zelda Mejor se los cuento ahí Porque es algo Súper interesante Que me ofrecieron, eh No tanto así interesante Que digamos, eh ¡Ay, qué pendejo estás, güey! ¡Ah, pinche pendejo estás, güey! ¡Ah! Lo bueno que ya me hace un poco el camino Pero sí, mejor en el... Video de Legend of Zelda Se los cuento Aquí un chingo de secretos Se los digo y se los cuento Que aquí hay muchos secretos, eh Pero... A ver... Supone que aquí podemos ir, ¿no? Pero no ¡No! 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 ¡Qué pendejo estoy! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ay, Siller! Siller, 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 Siller Maravilloso Maravilloso Estupendo Uy, sepa ¡Ay! Casi me... Puta madre ¡Ah! Neta Hoy Hagan de cuenta Que hoy, como les he contado Tengo PSP Estaba jugando el apetepórico juego de... ¿Cómo se llama? De... ¡Ah! ¡Bregman! Un Playden Y no, no, no Estaba tan... Fallando Fallando Y fallando Y fallando Y fallando Y fallando Y volviendo a fallar Y volviendo a fallar Así se los puse ahí ¡Uy! Sí es cierto Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí... Pues lo bueno que sabemos dónde hay vida Pero por... Para no brincarle por ahí Vámonos por... Por acá Vámonos, Mr. Siller Que aquí nos van a atacar Muy cabrón ¡Ay, cabrón! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! No, no, no me escupas No me escupas Sí, el... El martes les tengo que contar Algo muy cabrón que me pasó, ¿eh? Ay, bueno No tan cabrón como acá No mames Si le... Le acaban de emputar el pene Y ya no va a poder tener sexo No, no, no Eso no Sino otra pinche cosa Que me ofrecieron Sí, me ofrecieron No aquí dentro de YouTube Sino para acá Para acá en la... En la vida real Por así decirlo Para decir algo Vámonos Aquí Cuando lo empecé a jugar ¿Qué creen? Me trabé en esta parte No sabía que nomás era empujar la puerta y ya Pero sí me trabé Hasta idiota estoy Para jugar estos pinches juegos No Aquí no me gusta A ver cuántos muero Si manqueamos el Angel no es el de Ocarina del Tiempo Cuando me enojé Y chingué Y le puse unos putazos a la computadora Por bien suya Ay, Dios mío Ay, güey Yo confío... No No Yo iba a decir Yo confío en la... En Minecraft En Minecraft Porque esto es parkour, güey Creo que de aquí se inspiraron en Minecraft Para hacer los parkour infernales Hijos de su mamá Creo que de aquí se... 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 Ay, güey, ay, güey Ay, güey La sentí allá adentro Bueno Ya la sentí al fondo Porque adentro no Porque estamos en un... Vamos, 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 vamos Ay, güey Casi me caigo Casi me parto la jeta Ah Gracias, Jebus Vamos a guardar Porque si no guardamos Valemos Quesadillas de pollo Sí Pollo 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 No, pero espero que sigan el video Después de haberme escuchado cantar Muy culero Neta Perdónenme por mis gran mamadas que digo, hago Y perdónenme Es que tengo que hacerlo reír de una maldita forma Pero sí les digo Bueno, de la canción que les canté Los veteranos sabrán cuál es Sí Los veteranos sabrán cuál es El grandísimo Y el gran apetepórico Bananero Bananalgas El bananalgas Eso, güey, que Uh Cuánto Creo que es de los Pioneros Creo que sí Es de los pioneros A ver si no nos caemos a la chingada Creo que sí va a ser de los pioneros Youtubers Vamos a subir un volumen Aquí al Miss Herset Para escuchar más Creo que va a ser de los Ah Mierda Eh Mierda No te escucho, güey Supone que tenemos que irnos por aquí Luego tenemos que ir No me acuerdo que tenemos que activar y desactivar No me acuerdo muy bien Pero sí Aquí estamos ¡Ay! ¡Woo! Hijos de puta Hijos de puta Aquí está Sí, tenemos que desactivar esto ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si hubiera sabido que era usted Le habría dejado pasar Todo el mundo se dirige hacia la superficie Pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí Seguro que vendrá alguien a rescatarnos Uy, qué gracioso Ese sí Seguramente Ajá Quiero que te trague Quiero que te trague Ven Quiero que te trague ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué inteligencia vas a tener Tu hijo de la chingada! Vámonos por bala Que las balas están por acá Las balukits están por acá ¡Uy! ¡Ah, lárgate! ¡Ah, no! Pues no es por aquí, imbécil ¡Ay, sí! Le eres por acá ¿Quién? ¡No veo ni madre! ¡Ay, este güey! Aquí tienen que desactivar primero Aquella parte Para poder ir a esta parte Si no, aquí les van a cortar la cabeza Más de una pinche millón de veces Y les conviene Porque aquí sí hay buenas de balas, ¿eh? ¡Uy! ¡Muchas balukits! Yo lo que quiero es un escopetukis Vamos que no vemos ni madres Aquí No me acuerdo que tenemos que ¡Ah, sí! Sí, es cierto Ya me acordé que Aquí conseguimos la escopeta Sí, acá venimos luego Primero ¡Ay, güey! Sí, sabía Ábrame la puerta primero Que ahí adentro hay balas Y se murió el muy imbécil Y se tuvo que murir el muy imbécil Vamos a... Aquí también es destruir mucho las cajas Porque hay de esos botiquines O no sé Si es un tipo de botiquines Lo de abajo O la armadura Sí, la armadura Sí, viene siendo la armadura La que viene siendo Y nos ayuda muchísimo En esta parte ¡Ah! No, sí Qué gran ayuda, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Ay, la escopetilla! ¡Sí! ¡Jabebo! ¿Qué quieres, cabrón? Que necesito más vida Que aquí hay más vida Si yo he jugado este juego Aunque no lo he acabado Hay más este escopeta ¡Mátalo! Qué imbécil estoy Qué imbécil estoy Qué pendejo No, mames No, güey Ya, vayan a mentar Por favor En esta parte del video Pongan minuto este Pónganle Chinguen a su madre Siler Por favor Vayan a los comentarios Y ponganle Chinguen a su madre Chinguen a tu madre Siler Así póngale Ay, Dios mío Vámonos Que aquí hay Allá adentro había Muchísimas balas Suficientes Como para No mames Ay, no mames Siler Neta que Que No sé cómo la cagas tanto O ¿Qué te ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a veces? ¡Ay! Me electrocuto ¡Ay! Más viduca ¡Ah, puta madre Que me está electrocutando! Ya tenemos Toda la vida Aquí tenemos que desactivar esto Y ya Vámonos por aquí Aquí también me trabé en el juego Tuve que ver Los videos de El Alex, el chapo Guzmán Para ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ah, pinches puñetas! ¡Ah! ¡Puta madre! Me asusté ¡Ay! Me asustaron Unas mamaditas ¿Ahora qué? ¡No! ¡Ay! Mejor me mato Güey, la neta Con 18 de vida Creerme Que no sobrevivo Ni de chiste Güey ¡Ay! Siler nalgas ¡Ay! Siler nalgas ¿Ahora qué? ¡Ay, güey! Vámonos por abajo No me acordaba No me acordaba De aquí Ándale Por puto Por puñetas Por puñetas Nada más ¿Aquí qué hay ahora? Ah, sí Nos vamos a caer Y aquí no va a ser Abrirle ¿Y dónde está? El maldito Hijo de puta Me abre la puerta Por favor Ahí es que Allí hay balas Allí hay En ese almacén Hay balitas ¡Qué puñetas! En serio Si ven el video Que les voy a mostrar El video del miércoles De Legend of Zelda Porque les voy a hablar De algo Para que no caigan En el engaño Porque tal vez Es un engaño Lo que me prometieron A mí Me prometieron Muchas drogas Muchas drogas Pero muchas drogas Los que Vamos a empujar esto ¡Ay, qué pende! ¡Ay! ¡Qué pendejo! Siler No, güey Tú empújate para acá Tú empújate más Para acá Un poquito más Un poquito más A ver Ya se le echó Un arma, imbécil Ahí está ¡Ay! Ahí está A ver Vamos a meternos aquí Vamos a meternos acá Y vámonos por acá Ok, ok, ok Sí lo vi Sí lo vi ¡Ay, papu! Que si no te vi, papu Si yo me la sé ¡Ay, güey! ¿Aquí qué más hay? ¡Ay! ¡Ay, güey! Ya mataron al mundito científico Estás bien puñeta, científico ¿Qué no ves que ese está en autodefensa Y te puede matar, imbécil? ¡Ah, pero no! ¡Ah, qué pendejo! ¿Saben que la cagué? ¿Saben cómo es aquí? Está muy fácil Está muy fácil ¡Ay, pendejo! No, no, pero no es tanto Solo por juntar las putas cosas Y perder el pinche tiempo Voy a ir por aquella cosa No, más allá Un poquito más Uno, dos ¡Eh, perfecto! Luego Acomodamos esto para acá Tú quítate para allá Que te quites, puñeta Vamos a desactivar esto Pues yo no sé por qué Pero hay que desactivarlo No sé para qué Pero bueno De algo Ah, de servicio Ahí ¿Qué es esto? Nada Luego esto lo ponemos más acá Ok Porque necesitamos viduca Aquí es muy importante la viduca Y luego por acá Hay más Vámonos Otra vez Otra vez aquí Pero ahora no es dejarnos caer fácilmente Nomás es ir de aquí Ir de acá Ir acá Ir acá Ir acá Chinga la madre Ya valió verga Aquí vamos a perder Los pinches cuatro minutos Que nos faltan del fucking video En tratar de Ay, güey Vámonos para arriba En tratar nomás de encajar ahí Ay, güey No te gastes las balas ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Puta madre Esta caja me molesta ¡Ay, Dios mío! Ay, este silernalga Siempre se pasa de verga Ya sé que les voy a aburrir En este video Yo lo sé Pero bueno Desiquiera miéntanme la madre Y soy feliz Miéntanme la madre Con eso de que Sí le la cago ahí Por haber matado Al pinche Puta madre, güey Ahí está Ay, 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 ay Este pinche juego Es una mamada, eh Es una mamada Creo que voy a terminar Jugando Doom El Doom también No tengo el 3 Pero ese sí No me agarra tan bien Los gráficos En esta computadora Necesito ya Cómprame otra No, quisieran donarme Unos Buenos centavitos Les agradecería muchísimo, eh No saben cuánto Se los agradecería, güey Si me donaran unos Unos buenos centavitos No importa No sé a cuánto Puta madre Vamos a empezar Lo malo es que No quiero utilizar No sé utilizar la varilla La neta No la sé utilizar Soy una vasca Con la varilla No, ahora que Estoy grabando miércoles Me la pasé en Uber, eh Tomando Uber A mi trabajo A otra parte A mi casa Hace mi vida Tomar una Lidiota Mátalos, mátalos, mátalos Pero no me vayas a disparar Uy Qué buena ¿Qué quieres? En T, güey Help me, please Aquí hay muchos secretos En este juego Pasadices Que tienes que ir Vámonos, pues Come on, baby Come on, baby Como este para ir ahí Gracias Como el secreto De ir ahí También También sé cómo Pero Ábreme la puerta Aquí oigo Algo raro ¿Qué es? Vámonos Hijo de tu puta madre Ah No mames ¿Cuántos salieron? Ahí va otra Ahí va otra Vámonos Vámonos Ay, 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 ay Lo peor es que me Me puse Me puse en su camino Ah, me pasó un putazo Me puse en su Ah, pobrecito Ni Pepe dijo Juan Tú ayúdame, cabrón No mames Mátalo Mátalo Mátalo, güey No mames Adiós No mames Estos güeyes Están muy idiotitas Es lo que no me gusta De esos güeyes Que no tienen nada De inteligencia Pero bueno Aquí vamos a dejar Este apetipórico Capítulo de Hard Life Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Hijo de fruta Aquí tengo que investigar Bien Ah, pues no sigas, güey No sigas No sigas Pero bueno Vamos a acabar Este capítulo de Hard Life Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que tengan un bonito Fin de semana Compartir este video Si eres ya suscrito Y todo Y eres amigo mío Y suscríbete Si eres nuevo en el canal Y te invitaron Suscríbete por favor Me ayudará el mío Y bueno Nos vemos hasta el próximo video Adiós